hoy no vídeo tutorial gente en la cual en esta vez hoy les voy a mostrar este cómo ponernos en modo no molestar en esquipe lo cual es bastante fácil bien sencillo hay una nueva forma que ya han actualizado todo esto y pues en esta ocasión les traigo nuevos vídeos tutoriales sale bien pues hoy lo que vamos a hacer es irnos aquí donde está nuestro nombre ya ves que donde está nuestro nombre y adónde está nuestra foto está como un rectángulo que cuando te acercas ahí se digo como un cuadrito que cuando te acercas ahí pues se pone como una punta de flecha le damos ahí y nos vamos a la opción esta de no molestar y aquí nos preguntan que si no molestar que queremos que nos manden cuando éste cuando nos pongamos en amor estar yo te recomiendo que le dejan aceptar porque si le das que no más quieres que mensajes más quieres que llamadas mejor te recomiendo no aceptar para que se te bloquea absolutamente todo si te llaman no 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 vas a estar disponible si te mando mensajes no te va a notificar y eso es una de las opciones de tener este pues esta opción sale ya sabes si digo se olvide de la ycom de compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo